Música Fuerte el aplauso para los jóvenes alumnos del sistema Colegio de Bachilleros Plantel 20 que están recibiendo a nuestra gobernadora Música Música Los invitamos a tomar asientos y son trabajos Distinguidas autoridades, compañeros de los medios de comunicación Muy buenos días tengan todos ustedes A nombre del gobierno de México, del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública les damos a todos la más cordial de las bienvenidas para ser partícipes de este inicio de proyecto constructivo de nuestra Universidad Intercultural de Tlaxcala queriendo agradecer la honrosa presencia de nuestra gobernadora del estado licenciada Lorena Cuellar Cisneros Es un placer dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Luciano Conchero Borges subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México Les acompaña el maestro Renato Sánchez Rojas, presidente municipal de Istenco Agradecemos la honrosa presencia de la maestra María de los Ángeles Gordillo Castañeda directora de Educación Intercultural de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México Gracias, mi venida Acompañados y recibidos por el doctor Homero Meneses Hernández secretario de Educación Pública en el estado Queremos agradecer la honrosa presencia del licenciado Antonio Martínez Velázquez secretario de Cultura del Gobierno del Estado Asimismo queremos resaltar la presencia de la maestra Sandra Corona Padilla directora de Educación Media Superior y Superior de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala Pero sobre todo queremos agradecer la honrosa presencia de los integrantes del comité promotor así como de los señores padres de familia y alumnos del plantel 20 del sistema colegio de bachilleros sean todos bienvenidos cedemos el uso de la palabra al maestro Renato Sánchez Rojas nuestro presidente municipal de Istenco ¡Gracias! texkedeh gotitoガdoon airmannaneä satbiy enhe nunu yunghu me ichtegro texkedeh moyop railroadritoguen su marpioma citakali ini riña ensu sato biahen gotito gnini yunghu Niyacua Inapi Samopa Buenos días, estimados señores y señoras sean bienvenidos a Istenco las personas de nuestro pueblo les dan la bienvenida nuevamente, bienvenida a su tierra licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado los que la reciben le reconocemos su disposición y apoyo a nuestro pueblo reciban nuestra gratitud y nuestro profundo respeto al doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior sea bienvenido nuevamente a esta su tierra al doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación bienvenido doctor, está en su casa al secretario de Cultura, bienvenido señor secretario es un gusto tenerlo por acá a la maestra María de los Ángeles Gordillo directora de Educación Intercultural agradecemos ese gesto noble hacia nuestro pueblo y a la maestra también de planeación de la Secretaría de Educación Pública maestra Sandra, muchísimas gracias por estar aquí compañeros del comité promotor de la Universidad Intercultural sean todos bienvenidos agradezco la gentileza la solidaridad y la buena voluntad de las personas las autoridades y las instituciones públicas que con su acción en términos de Hannah Arendt hicieron posible lo que por generaciones se había anhelado pero nunca se había alcanzado la instalación de la Universidad en nombre de los habitantes del pueblo Tomí de Ixtenco les entrego mi pensamiento y mi palabra en señal de gratitud por la distinción de habernos elegido como sede de la Universidad Intercultural del Estado de Tlaxcala deben saber que esta universidad la haremos nuestra así como el compromiso histórico de engrandecerla y consolidarla en Ixtenco hemos construido por generaciones prestigio educativo somos uno de los municipios en el Estado con mayor índice de profesionistas a pesar de ser un pueblo originario y un pueblo campesino a lo largo de la historia hemos transformado nuestra ignorancia en conocimiento nuestra pobreza en riqueza cultural la educación nos ha hecho libres y la libertad nos ha permitido elegir nuestro destino contamos con un tesoro inigualable que es nuestra herencia ancestral y nuestra cosmovisión indígena que está situada en la infinidad del universo y que ahora podremos compartirla con los estudiantes de la Universidad Intercultural así como con todos nuestros hermanos de los pueblos Nahua del Estado y demás pueblos de la región esta universidad tendrá la posibilidad de poner en el relieve los saberes soterrados de las comunidades en términos epistemológicos planteados por Michel Foucault, Enrique Dussel o los saberes campesinos o comunitarios de Buenaventura Don Santos y que contribuyen a enriquecer el mundo porque cuando una lengua muere la comunidad empobrece por todo lo anterior quiero manifestar que los habitantes de Ixtenco asumiremos el reto de engrandecer este proyecto que hoy se gesta quiero que se lleven la certeza todos los asistentes a este evento de que asumiremos con responsabilidad este gesto que se deriva del corazón atento y generoso del gobierno federal y del gobierno del Estado esta acción de nobleza institucional tiene un significado enorme para nuestro pueblo y su gente que sabremos valorar y guardaremos por siempre en nuestros corazones para mí esta acción reivindica nuestro lugar en la historia y es un gesto de reconocimiento a nuestra cultura y a nuestra gente mil gracias por hacer posible lo deseable y me siento profundamente privilegiado de tener el honor de recibirlos y compartir juntos este pedazo de historia de nuestro pueblo que el cielo, el cosmos y la infinidad del universo guíe su camino y purifique sus corazones por siempre muchas gracias aplausos 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 Gracias.